Hola, personitas del internet, y bienvenidos a este nuevo videíto tutorial, Lifestyle. En esta ocasión se hicieron los necesarios para relajarse y revitalizarse al máximo. Y al mismo... No, no. No mames. Es difícil de expresar, o sea, tú crees que es súper fácil, pues fíjate que no, o sea, hacer un... Ya no me sale. Yo solo quiero compartir mis increíbles tips de Lifestyle que... ¿Cómo? ¿Qué pedo con mi vida? Se me está pegando la cabeza. ¿Qué pedo con mi vida? ¿Cómo terminé en esta situación? Todo por las para diez. Cinco gotitas. Ay, se me cayó. No, se está rompiendo. No, no te rompas. Maldita fea. Mierda. Ya me lo voy a re hablar hoy. Ya me lo voy a re hablar hoy. Y por último pero no menos importante, cualquier barbón de tu preferencia. O sea, qué chafa, wey. Ay, pensaba que iba a tener más efecto. No sucedió si no lo publicas en mi Instagram ¿Qué sentido tiene? Ay, güey, vacío Salud Así que no importa si se te... ¿Cómo se dice? El flujo es bueno Podemos al fin pasar al número Al paso número 6 Disfrutar de nuestro meet time Ok Shit No he cogido nada Ok, ya Pincha patito No me cerres Se nota que nunca vi la película completa de Saigo Espera, espera Ah No te 10 No te 8 No te tengo samma sin Gracias.